hola qué tal amigos muy buenas tardes aquí el día de hoy nos llegó un paquete nuevo aquí lo tenemos vamos a abrirle el día de hoy a ver qué es lo que contiene qué es lo que nos llegó vamos a abrir a ver qué es lo que contiene miren una máscara una máscara muy bonita muy bonita no sé cuántos recuerden este personaje de killer es una máscara muy bonita ya ya tenía rato que la habíamos encargado y pues ya hasta el día de hoy nos llegó una máscara nueva hecha por el mascarero saúl hernández vinipiel aquí la podemos ver con sus cierres por dentro cierres también aquí desde la boca muy bonita máscara la verdad una máscara muy yo diría muy adelantado a su época la verdad aquí vemos las costuras de la máscara una máscara profesional cuánto nos recordamos a de killer no un luchador de allá de gualajal señor josé luis pérez rodríguez que anteriormente hay que recordar que anteriormente el personificó al personaje del siglo 20 posteriormente personificó a este gran luchador este personaje de de killer sí campeón de la wwe se enfrentó pues a todas las leyendas no así en caras doctor wagner júnior en fin etcétera mucho 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 luchadores hermano de de enrique vera y alumno del diablo velasco una gran escuela entonces pues bueno aquí les comparto a lo que nos llegó el día de hoy al baúl de la lucha libre la máscara de saúl hernández una máscara nueva piel de luchador tequila aquí está muy bonita máscara aquí con sus broches también muy muy bonita máscara aquí está aquí se puede ver la verdad es que me gusta me gustó mucho me personalmente me agrado mucho esta máscara y pues bueno aquí la tenemos aquí la tiene de killer bueno amigos esto es todo por el día de hoy muchas gracias espero que les haya gustado el video los invito nuevamente a suscribirse a este nuevo canal el baúl de la lucha libre poco a poco vamos a irlo llenando de muchos 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 videos y de muchos suscriptores entonces pues les agradezco mucho y les mando un cordial saludo hasta pronto